¿Qué tal Abel? Buen día, buen día Miriam, buen día a la audiencia. ¿Cómo está licenciada? Le agradecemos mucho que nos dé estos minutos. No, por favor, un placer. En la mañana, bueno, a ver, poder conocer un poco, hemos tenido ayer, siguiendo mucho lo que es el valor del dólar que ha subido en estas últimas jornadas, estos últimos 10 días, ayer cerró 1.280 pesos, pero tocó un pico de 1.300 en algún momento de la mañana. Ana, ¿cuáles son un poco las razones de estas últimas 10 jornadas de suba de la divisa extranjera? Bueno, básicamente lo que estamos viendo es que pueden estar funcionando en esta suba del dólar dos efectos, dos efectos que se complementan para determinar un incremento del precio de estos últimos días. Por un lado, lo que estamos viendo es un sensible incremento de la demanda que tiene que ver, en principio, lo que estamos viendo, por ahí se pueden empezar a abrir otras alternativas en los próximos días, es que esta baja de tasas de interés que viene manteniendo el Banco Central desde hace algunos meses, a raíz de la caída en el número de inflación, lo que está haciendo es que las alternativas bancarias de cubrirse de la inflación, como puede ser el plazo fijo, están siendo cada vez menos atractivas. Entonces, el argentino, que tiene una relación muy particular con el dólar, cuando no encuentra una alternativa que le atraiga en el banco, entonces dirige sus ahorros hacia el dólar, ¿no? Que también es paradójico justamente porque desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, el gobierno ha comenzado una política muy estricta de control del tipo de cambio, con el ajuste mensual del 2%, y esto venía siendo muy útil también a los efectos de mantener controlado el paralelo, ¿no? Y lo financiero. Entonces, por ese lado tenemos un incremento de la demanda que podría estar explicando este incremento de precios. Pero también lo que estamos viendo es que las expectativas de liquidación de divisas del sector exportador fueron mayores de lo que en realidad están siendo. Es decir, el sector exportador, que durante la primera parte del año liquida la cosecha gruesa, no lo está haciendo en las cantidades que se esperaba de acuerdo a las facilidades que le estaban dando desde el gobierno con esta idea de liquidar una parte en el oficial y otra parte en los dólares financieros para tener un mejor tipo de cambio. Entonces, bueno, tenemos ahí, como te decía, dos efectos que operan incrementando el precio del dólar. Por un lado, el incremento de la demanda y por otro lado, la caída de la oferta. Hay, a ver, dos consultas sobre justamente estos dos temas. Primero quiero ir sobre lo que, bueno, obviamente que muchos oyentes y muchas personas del otro lado seguramente se estuvieron preguntando porque precisamente salieron algunas noticias a nivel nacional sobre un pedido del gobierno de que los bancos vuelvan a subir lo que es esta tasa de interés porque ya no debían llevarse la tasa de interés de referencia al Banco Central, sino de la tasa de interés que da lo que es el tesoro que es un poco más alta. Consultarle si esto es, digamos, alguna resolución, algún decreto, si es vinculante. Digo, ¿cuánto peso hay de esta comunicación del gobierno hacia los bancos? No, en realidad el gobierno lo que está haciendo es hacerles la sugerencia al banco, a los bancos comerciales. La idea que está de alguna manera manejando el gobierno es que los bancos hoy, dada la operatoria que está haciendo el Banco Central de saneamiento de los pasivos remunerados, está haciendo una alternativa de mayor tasa para los bancos para cuando los bancos reciben los fondos. Es decir, yo pongo plata en el banco y el banco cuando recibe esa plata puede comprarle un bono al tesoro y esa compra de ese bono les reportaría aproximadamente un 48% en vez del 40% que es la tasa de referencia del Banco Central. Entonces lo que dice el gobierno es, ustedes, los bancos comerciales, están fijando una tasa al 40%, pero lo que les paga el tesoro es el 48%. Entonces le dice, paguen el 48% o paguen un poco más del 40%. La verdad que esto vinculante no es porque el gobierno lo que hace es fijar la tasa de referencia del Banco Central y los bancos comerciales fijan de acuerdo a esa tasa. Veremos a ver qué es lo que sucede en las próximas jornadas, a ver si es que efectivamente el gobierno elabora algún instrumento más formal. Pensemos, qué sé yo, a lo que pasó primero con las prepagas. A las prepagas primero se les advirtió del incremento de precios excesivos. Bueno, no hubo respuestas y entonces sí hubo un instrumento legal, digamos que terminó obligándolas. Bueno, este instrumento legal en el caso de los bancos todavía no está. Lo único que está son estas charlas y estos pedidos respecto de que en todo caso implementen en el mercado la tasa del tesoro y no la tasa de referencia del Banco Central. Bien. La otra consulta sobre justamente el tema de las liquidaciones del agro venía porque hay algunos representantes del agro y algunos especialistas también en economía que marcaban que si bien la situación de, digamos, el contexto que dio la devaluación de diciembre, la fuerte devaluación de la divisa oficial brindó, digamos, un panorama beneficioso para la liquidación de lo que son esas divisas por parte del agro. Muchos dicen que este sistema del 2% de devaluación que se está dando del oficial durante todos estos meses está por detrás de lo que es la inflación justamente que se dio en estos primeros meses del año y que eso podría traer problemas porque lo que se le está pagando al productor, al sector del agro en pesos para que, por ejemplo, no sé, pague salarios, pague las naftas para los medios de transporte y demás, es casi lo mismo en los primeros meses cuando los costos han subido mucho más. Bueno, efectivamente esto que vos estás planteando es algo que desde los analistas económicos se está planteando que es que el tipo de cambio ha perdido capacidad de compra, esto que vos estás diciendo, cuando yo tengo dólares, los cambio por pesos en el mercado y con esos pesos luego tengo que comprar algún tipo de insumo nacional o tengo que pagar un salario, lo tengo que hacer en pesos. Entonces lo que están diciendo los exportadores es que se ha perdido tipo de cambio real, digamos, que el tipo de cambio real ha bajado en relación a diciembre. ¿Por qué? Porque el ritmo de incremento del dólar ha sido menor que la inflación, entonces yo con el dólar que compraba en diciembre compraba X cantidad, no sé, de salarios y hoy compro menos. Esta es la idea, digamos, que está planteando el sector exportador, que además también lo están planteando muchos analistas económicos, que realmente hay una pérdida de tipo de cambio real. Bueno, esto el gobierno no cree que esté sucediendo, el gobierno es escéptico de esto, incluso reacciona muy vehementemente cuando escucha, digamos, esta opinión. Sin embargo, bueno, algunos estudios más bien cuantitativos, bueno, básicamente de medir cuál era el tipo de cambio real en diciembre, enero, y cuál es el tipo de cambio real hoy, lo que estamos viendo es que efectivamente está más bajo. Bueno, acá hay un incentivo de precios que no está para que el exportador liquide sus divisas, incluso con esta operatoria que yo te decía de cambiar un porcentaje al tipo de cambio oficial y un porcentaje al tipo de cambio financiero, ¿no? Que esto es justamente lo que se les ofrecía en diciembre para atraerlos, si se quiere, a liquidar los divisas. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no? Licenciada, por último, el poder conocer, porque, a ver, desde el gobierno nacional a través de su vocero dijeron, no hay razón alguna para que esto tenga alguna implicancia en lo que son los precios. ¿Qué va a pasar? ¿La suba del dólar blue puede impactar en los precios de la economía? Y bueno, hasta el año pasado uno hubiera dicho casi con seguridad, sí. Hoy lo que estamos viendo es que no hay la recesión en la que está inmersa la economía, creo que no se bancaría de alguna manera, no convalidaría un incremento de precios, incluso si el blue se mueve, ¿no? Creo que mucho de la reducción de la inflación del último mes, sobre todo, tiene que ver, en el caso de algunos productos, con la recesión y con que el mercado no está convalidando las alzas de precios. Y entonces, si esta situación persiste, quizá no veamos un salto de precios a raíz del salto del blue. Pero de todas maneras, de vuelta, la situación de la economía argentina en este momento es una situación bastante particular, porque hay muchos procesos que realmente uno los podría haber esperado en el mes de enero o en el mes de diciembre, y no se han dado. Entonces, la verdad que, bueno, estamos como aprendiendo en el día a día cómo reacciona la economía argentina en este contexto, que es un contexto de política económica bastante singular, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos y siguiendo, porque va cambiando, obviamente, semana a semana, dependiendo también de las disposiciones que dé el Gobierno Nacional. Licenciada, le agradecemos mucho por la información y por este tiempo para el EB-12. Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Hasta luego. Igualmente. La economista Florencia Correadesa, analizando la suba del dólar, las principales razones, implicancias, hablando un poco, bueno, sobre esta situación, ¿no?, de la baja brusca de la tasa de referencia y el interés que dan los plazos fijos de los bancos, por lo cual la gente podría llegar a dar, llevar ese ahorro de nuevo hacia el dólar, lo que podría estar haciendo que eso suba un poco. Y también la falta de divisas que se han, en este caso, dado por parte de lo que es el sector del agro. Así que vamos a esperar a ver cómo esto se desarrolla. Todavía no se puede decir si esto va a impactar directamente o no en los precios. Hay que esperar un poco más a ver qué es lo que va a pasar con esta suba del dólar.